Por lo que veo, finalmente te estás acostumbrando al poder del Super Saiyajin Facedios. Y eso lo va a hacer mucho más emocionante para mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Para mí también! ¡Esto es muy grave! ¡Esto es muy grave! ¡Esto es muy grave! ¡Esto es muy grave! ¡Esto sabe delicioso! ¡Yo quiero probarlo! ¡No! 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 ¡ ¿Cómo? Primero un golpecito en la cabeza. Y después uno en la espalda. ¡Ay, infeliz! Creo que en verdad me pasé un poco. Aunque sí recibió su merecido. ¡Ling y ling! Con que tú eres de esos sujetos que les gusta vengarse. Aunque admito que yo también detesto perder. De la verdadera pelea entre dioses. Comience a partir de ahora. Me gustan sus palabras. Eso solamente fue el comienzo. Aún no ha visto nada. Después de que Goku quedó sorprendido con el increíble poder del Super Saiyajin, pase Dios. Ha desafiado a una pelea más seria al dios de la destrucción, Bills. Quien está igual de asombrado por su poder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!